¡Suscríbete al canal! En este caso nos ayuda a expresar el amor que sentimos tanto por dentro Mis dos papás cantan, pero yo creo que así como músico como tal soy el primero en la familia Creo que la interpretación es muy importante Si yo canto de amor es porque estoy viviendo algo relacionado De la nada empecé así como a cantar canciones de Francisca Valenzuela Y hace, pucha, cuando tenía sus 7, 8 años, escuché Monla Ferte y me fascinó Intenté tomar algunas clases, pero al final fue más como un aprendimiento autodidacta Porque sola cantaba, a veces le canto a mis hermanos y ahí como que voy afinando y así Yo lo veo más como una pasión porque la verdad es que Yo nací con el 2 de tocar batería porque toco desde los 3 años Y la verdad es que me apasiona la música, es lo mío Cuando grande voy a ser un baterista de una banda así de metal Pero me encanta, me gusta el metal no como la música más tranquila O sea yo soy como más rockero Con mi banda más que nada ya prácticamente somos como hermanos Porque ya llevamos como 3 años tocando juntos ya Y tenemos una relación muy buena y me encuentro que nos coordinamos muy bien en la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!